Bueno, tenemos que hablar que desde mañana ya entra en vigencia la bella noche el nuevo decreto presidencial donde se va a extender el horario, se le va a permitir de vuelta a los comerciantes poder realizar principalmente lo gastronómico, extender su horario de apertura y otras actividades que estaban restringidas en estas últimas dos semanas. El caso de las canchas sintéticas, Raúl Bogarín, ¿hay protocolo nuevo desde mañana? Rige, ¿qué es lo que dice esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda, Rolando y a todo el equipo de Tarde Noticias. Nos encontramos en una cancha sintética aquí en Villa Aurelia para hablar acerca de este nuevo protocolo y aquí en estas canchas estamos observando nosotros que tienen todo el protocolo listo, ya preparado. Mañana se va a habilitar nuevamente y hay una emoción importante, incluso nosotros, que ya tenemos aquí también la pelota para poder jugar. ¿A qué? Se me fue a otro lado la pelota. Espera que... Jackie, mostrame vos la habilidad que vos tenés antes de hablar con el abogado. Miren cómo tiene la habilidad Jackie. Nuestro camarógrafo. Ahí está. Y le tiramos la pelota al... Con la cámara y... ¿Cómo? Sí, con la cámara y con obstáculos, ¿eh? Exactamente. Y le tiramos ya la pelota al doctor Diego Lanzac. Abre la picadita ahí tuya, Raúl. A ver. Doctor, podemos ver un jueguito de vos. Animátela, Raúl. Así. De iraso. Por lo menos algo así. Espera. Ahí está muy bien. Se fue luego. A ver. De irasores. No, Raúl le sabe. Mejor vamos a hablar con el doctor acá. Mejor vamos a la nota. Echáselo a la nota. Sin practicar y estamos todos duros. Vamos a ir a la nota. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Realmente un gusto recibirla acá en el local. Por fin se abre nuevamente algo tan esperado por los propietarios, los administradores, las canchas sintéticas. Realmente sí. Por fin. Porque realmente hay mucha gente que quiere practicar este hermoso deporte que es el fútbol. Y también mucha gente que es la que yo represento que vive de esto. Y esto es la posibilidad de llevar el pan dignamente a su casa, a su trabajo. Ojalá que esto ya sea continuado. Y que no nos obliguen de vuelta a cerrar. Ahora, ¿el protocolo sigue normal? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿La indicación que le dieron a ustedes? El protocolo es normal, ¿verdad? Vos entras previo a agendamiento. Previo a agendamiento. Entras. Te lavas las manos. Todo con tapabocas. Vos te quitas recién el tapabocas cuando entras a la cancha. Los arcos, así como vos viste, la pelota. Todo el tiempo está siendo higienizada con alcohol. De 70 grados, ¿verdad? Vos solamente te quitas el tapabocas acá dentro de la cancha cuando jugas. Está limitado la hora. Solamente pueden estar dos horas. Ahora son de siete personas. O sea que son 14 personas las que pueden jugar 7-7. Y vos solamente puedes estar dos horas dentro del local. Después ya cambia de grupo. Eso es por protocolo. No es que vos podés alquilar la cancha tres horas, cuatro horas y quedarte con todo tu equipo. No, no, no. Hasta dos horas. Hasta dos horas. Es como marca el protocolo, ¿verdad? Y hasta ahora el tercer tiempo nada todavía. Y el tercer tiempo está prohibido para nosotros. No entendemos por qué. Porque vos acá al lado tenés un bar que está totalmente habilitado. Entonces, simplemente la gente que no puede tomar acá, da la vuelta acá y toma. Sin ningún problema. Está totalmente habilitado. O sea, no entendemos por qué. Pero para nosotros es mejor, por lo menos, el alquiler de la cancha y hace osa que no hacer nada, ¿verdad? Y que esté así cerrado, ¿verdad? ¿Qué le dicen los propietarios de las canchas sintéticas a partir de este nuevo decreto? Y mira, a nosotros ya nos abrieron, ya nos cerraron, ya nos abrieron, ya nos cerraron. Nosotros con la primera apertura tenemos toda la información que es de la trazabilidad. O sea, nunca hubo un contagiado denunciado de que haya salido de una cancha de fútbol formal, ¿verdad? Entonces, como te digo, ojalá esto continúe, ¿verdad? Y nos permitan trabajar nosotros los formales. Que finalmente somos los que tenemos el empleado en IPS, en el Ministerio del Trabajo y pagamos todos nuestros impuestos. Una gran alegría y satisfacción para los propietarios y también para la gente que practica el deporte amateur. Totalmente, totalmente. Te repito, con mucha desconfianza. Ojalá que esto sea continuado y que después de una o dos semanas vuelvan a hacer lo que nos vienen acostumbrando a hacer, ¿verdad? Que es volver a cerrarnos. Ojalá que esto continúe, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. El abogado Diego Lanzac, entonces, dándonos indicaciones también de cómo será el protocolo. Acá hay tres canchas sintéticas que están ya habilitadas desde mañana para poder la gente venir y jugar este deporte amateur. Creo que muchos lo tienen también como algo, alguna medicina que le hace bien a las personas para poder seguir, de repente, despejarse un rato del trabajo, de la rutina diaria y vienen para poder practicar este deporte. Claro, por salud mental también mucha gente, porque en estos lugares es donde finalmente se cumplen los protocolos. ¿Cuántas veces hemos visto, incluso en este tiempo en el que supuestamente eran actividades restringidas, que en los barrios, en algunos lugares completamente cerrados, no se cumplía ningún tipo de protocolos? Esperemos que en este tipo de sitios, desde mañana nuevamente, se pueda, por un lado, reactivar y por otro lado, también cumplir todo ese proceso para evitar contagios en este tipo de actividades que son deportivas y finalmente hacen bien también al cuerpo y a la mente. Gracias, Raúl, por este contacto amable como siempre.